Capítulo 10. Séptimo lunes. Si quieres una iglesia sana y sólida, no te enfoques en lo que asombra, sino en lo que transforma. Predica la Biblia. Fe admirable. Pasaron cuatro semanas antes de que volviera a verle, dos a causa de mis ocupaciones y las otras dos por su precaria salud. Si en algo puedo ayudarle, me ofrecí cuando Raquel me dijo por teléfono que su marido seguía indispuesto y tampoco esa semana podría recibirme. Te lo agradezco, me dijo. Lo único que precisa es descansar. Intuía, sin embargo, que el cuerpo de mi querido pastor acusaba algo más que el cansancio. Días después el teléfono sonó por fin y fui convocado para el lunes siguiente. Cuando llegué, el calor se estaba desplomando sobre aquel paraje y el sol, afirmando por momentos su monarquía abofeteaba cada uno de los cuatro lados de la casa. Las paredes encaladas refugían bajo sus rayos. Me sorprendió que pese a ello el rosal del macetón siguiera fresco y exuberante. Las rosas rojas se mantenían vivas. Más que nunca, sus pétalos parecían de cristal. ¿Cómo es posible? Pensé que no se marchiten. El jardín estaba un poquito descuidado y el césped más crecido de lo normal. Cosa extraña. Buenas tardes. Me alegra volver a verte. Me saludó una Raquel más cansada que de costumbre. Él, como yo esperaba, no salió a recibirme. Si no te importa, me dijo ella. Hoy charlaréis en su habitación. Está acostado, pero te espera con impaciencia. Toqué levemente su espalda para que se detuviera. ¿Qué le ocurre a su marido, Raquel? Mi preocupación me llevó a cruzar el límite de la discreción. Sé que algo serio le pasa. Dígame, por favor, ¿qué es? Agachó la cabeza y así la mantuvo por casi un minuto. El leve estremecimiento de sus hombros me hizo comprender que Raquel lloraba. Por unos instantes lamenté haberle preguntado y no supe qué hacer. Finalmente, con timidez y reparo, posé mi mano sobre su hombro y allí la dejé intentando transmitir cercanía. Raquel se rehizo y levantó la cabeza. El brillo en sus ojos no era hoy fruto de la determinación. Cáncer, logró decir. Luego volvió a inclinar su rostro. Una sola palabra, pero afilada, como un estilete y destructiva como una bomba. Si ante sus lágrimas no supe qué hacer, ahora me resultaba imposible encontrar qué decir. Me apoyé en la pared del breve pasillo intentando recomponer mis emociones sacudidas. ¿Es grave? Me mordí los labios al constatar lo absurdo de mi pregunta. Trascurrieron varios segundos de silencio, por lo que ya no aguardaba la respuesta. Por fin habló, pero su voz era un susurro. Dos meses, con suerte, cuatro. El tumor estaba muy escondido y para cuando dio la cara, había dejado secuelas en demasiados órganos vitales. El corazón me subió a la boca como un vómito de dolor. Mis ojos estaban fijos en Raquel, pero no la veía. La conmoción me mantuvo mudo durante largo rato, al cabo del cual acerté a preguntar. Supongo que tendrá a los mejores médicos, ¿no? Por supuesto, pero de cualquier modo no es una enfermedad fácil de llevar. ¿Lo sabe él? Desde el primer momento, y lo ha asumido con una serenidad deliciosa. También lo era la sonrisa de Raquel, que había retornado a su rostro iluminándolo. Su fe es una columna que mantiene intacto su edificio y un mástil que sostiene en alto su bandera. Me suena a esa frase, dije. Él la usó en uno de sus sermones. Lo predicó varias veces y ahora demuestra que sabe vivir lo que predica. Hace tres meses que empezó a mostrar síntomas demasiado elocuentes y desde el principio supo que era algo serio, pero jamás le he visto titubear. ¿Dónde encuentra fuerzas? En la cruz. No tardó ni dos segundos en responder con absoluta firmeza. Es su puerto de descanso. Allí cura sus heridas, reposa y se restaura. Su esposo ama intensamente a Dios, le dije a Raquel en un susurro. Y se siente amado por él, hablaba con devoción. Cuando los dolores aprietan, él repite con dulzura, más sufrió él por mí. Más dura fue la cruz y lo hizo por amor. Selló la frase de nuevo con una sonrisa. Me alegra verla sonreír. Amo la sonrisa, me dijo. Es bueno sonreír, ratifiqué. He oído que activa una serie de músculos y hormonas que producen un efecto terapéutico esencial. No obstante, no puedo dejar de admirar a quienes, como usted, son capaces de hacerlo en medio del dolor. Lo hago por mi bien y también por el de mi esposo, afirmó. La sonrisa produce sanidad, no solo en quien la recibe, sino también en quien la da. Eso es un hecho, como lo es que hay emociones que causan un efecto debilitador sobre el organismo, como el miedo, la desconfianza, el odio, la envidia, la culpa. Me miró y volvió a sonreír. Huye de esos sentimientos como de la peste. Pero de la sonrisa no huyas. Sonríe aunque no tengas ganas. Es el gesto más sencillo y a la vez el más gratificante. Siempre digo que cuesta poco, pero vale mucho. Dura un parpadeo y a veces su efecto sirve para toda la vida. La necesitan hasta los más ricos y pueden ofrecerla hasta los más pobres. Sin duda, es un don de Dios. No se puede prestar, ni comprar, ni robar. Se regala. No te olvides nunca de sonreír, aun cuando te parezca imposible hacerlo. Sus labios curvados en el más dulce gesto me demostraron que también ella vivía lo que predicaba. Pasa, por favor. Mi viejo pastor estaba muy pálido, pero cuando me asumé a la puerta de su dormitorio me saludó, alzando sus brazos con gran cordialidad. ¡Qué ganas tenía de volver a verte! ¿Qué tal se encuentra? La voz me tembló. Bueno, esta máquina se niega a funcionar como debe. Se tocó levemente en el costado, pero ya me encargo yo de hacerla andar. Rió levemente, y su tenue carcajada encendió mil lámparas en mi ánimo abatido. Cartas de amor escritas para ti. Sobre su pecho descansaba su biblia, gastada a fuerza de amarla y subrayada en el empeño de estudiarla. Los márgenes estaban llenos de notas y los bordes de las páginas rizados. Está hecha un desastre. Se disculpó al reparar en mi atención. Raquel me ha dicho mil veces que debo comprar una nueva, pero no soy capaz de deshacerme de esta. La tomó con una dulzura exquisita y la acarició con aquellas manos llenas de manchas en la piel, que se veía muy seca, de venas hinchadas, de huesos que se traslucían, pero que moviéndose sobre la biblia no parecían manos, sino alas de ángeles. Me ha acompañado tanto tiempo que no me veo sin ella. No cabe duda de que disfruta leyéndola. Me sentí un poco acusado al ver la devoción de ese hombre por su biblia. Es mi deleite. Ningún otro, te lo aseguro, y lo repitió con una determinación irrebatible. Ningún otro libro me ha hecho crecer como este. Cada mañana tiene un mensaje nuevo para mí y cada tarde puedo recrearme en sus historias. Cualquier libro informa, pero este transforma. En mi biblioteca hay casi dos mil volúmenes que contienen datos, pero este apretó la biblia contra su pecho. Este es el único que contiene poder. ¿La lee entera cada año? Poco tiempo atrás unos amigos y yo estuvimos discutiendo sobre la conveniencia de leer la biblia entera cada año. No estoy seguro, confesó, ni tampoco me importa. Prefiero asegurarme de leerla cada día. ¿No le ocurrió alguna vez que las ocupaciones le impidieran tener tiempo para estudiarla? No tengas la biblia como tu libro de trabajo. Conviértenla en la colección de cartas de amor que Dios escribió para ti. Entonces, el leerla dejará de ser una obligación para convertirse en un deleite. La abrió y rebuscó entre las páginas con sus dedos largos, delgados y temblorosos, como ramas de sarmiento. Mira, su dedo índice temblaba ostensiblemente sobre el versículo subrayado. Esta nota la hice un día en que la biblia me aportó un mensaje de ánimo en medio de mi derrota. Esta otra anotación había saltado de página con enorme agilidad. Corresponde al momento en que el texto sagrado se convirtió en una escalera capaz de alzarme del profundo valle de desánimo en que me veía sumido. Antes de afirmar, este libro es un verdadero cofre repleto de tesoros y joyas apropiadas para cada ocasión. Me miró con una dulzura extasiante y también aquietante. Desde luego, nadie puede negar que ama usted su biblia. No es mérito mío, te lo aseguro. Su devoción tan solo era comparable a su humildad. ¿Cómo no voy a amarla si me ha salvado la vida tantas veces? ¿Salvarle la vida? Mira, me dijo, tomando su biblia y agitándola ante mí con la escasa energía que brotaba de su cuerpo. Este libro es el barco que me aproxima al puerto más seguro. A veces subí a esta nave absolutamente exhausto, pero ella me llevó hasta la cruz. Allí me sentí renacer. ¿Por qué son tan pocos los lugares donde todavía se predica el mensaje íntegro de la biblia? ¿Por qué son tanto los que prefieren contar otras historias? Puede que haya mensajes más atractivos, pero ninguno más poderoso. Muchos temas pueden entretener, pero no salvar. Otras cuestiones pueden asombrar, pero solo la cruz nos puede transformar. Volvió a depositar la biblia sobre su pecho y tomó mi mano entre las suyas, mirándome con urgencia. Al desarrollar tu ministerio, no te enfoques en lo que asombra, sino en lo que transforma. Ellos no acuden a la iglesia para quedar atónitos con la elocuencia del que predica. Van allí a comer el alimento más antiguo y a la vez el más imprescindible, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Has oído hablar de la cocina de diseño? Asentí con la cabeza y me explicó. Platos primorosamente decorados pero que contienen dos gramos de alimento. Se echó a reír. Si yo voy con hambre, no quiero florituras. Lo que quiero es comida. Hay mensajes tan decorados como vacíos. Huye de ellos. Por otro lado, Dios me ha concedido el don de escuchar predicaciones tan ungidas, tan llenas de biblia y respaldadas por el espíritu que, terminada la reunión, pude decir, hoy he comido. No seas un cocinero de diseño sobre el altar de la iglesia. Sé contundente en la cocina. Para ello, los elementos primordiales son biblia, estudio y rodillas. Aplica buenas dosis de estas cosas y luego sí, decora cuanto quieras el plato y busca la excelencia en la presentación, pero asegúrate antes de que tenga materia nutritiva. Pánico en el túnel. Mirando a mi viejo pastor y calibrando la pasión que sentía por la biblia, no pude evitar sentir un latigazo en mi conciencia al recordar un episodio vivido no mucho tiempo atrás. Todo ocurrió mientras viajaba en el metro de Madrid. Bajo mi brazo llevaba mi biblia, la biblia grande de tapas negras y cantos dorados que me acompañaba cada domingo a la iglesia. De pronto, un grupo de muchachos que viajaban en el mismo vagón comenzaron a mirarme insistentemente. Supe con seguridad que esos chicos se habían dado cuenta de que lo que yo llevaba bajo el brazo no era un diario deportivo, sino un libro religioso. Y no me ocupo ninguna duda porque empezaron a cuchichear entre sí y a señalarme mientras se reían. Mi reacción fue fulminante. En la primera parada me bajé del tren y aguardé al siguiente. Pero, debo confesarlo, me quité la chaqueta y en ella envolví cuidadosamente la biblia para que no se viera. Un inmenso sentimiento de pena me embargó enseguida. Era una mezcla de sensaciones entre las que prevalecían la culpa y la tristeza. La sentencia del evangelio resonaba en mi mente con la fuerza de los truenos. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, el hijo del hombre se avergonzará también de él. Marcos 8.38 La admirable osadía del apóstol me acusaba, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1.16 El tren se había sumido en la oscuridad del túnel. Y yo también. Una tiniebla de culpa me impregnaba todo. Lentamente introduje mi mano en la chaqueta que apretaba contra mi pecho. Cerré con fuerza mis dedos en torno al libro sagrado y lo extraje lentamente. Fue casi inmediato. Algo muy próximo a la paz me inundó. Abrí la Biblia y comencé a leer. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11.16 Sentí que Dios me sonreía, me señalaba y me decía, eres mi hijo, yo soy tu padre, me siento orgulloso de ti. En eso estaba cuando escuché una voz suave y cristalina a mis espaldas. Señor, ¿eso que lee usted es la Biblia? Me giré para encontrar unos ojos azules como dos pedazos de cielo que me sonreían con la inocencia pura de la niñez. Sí, le dije un poquito abrumado. Estoy leyendo la Biblia. Yo también, señor. La niña, porque se trataba de una niña, me mostró una Biblia infantil con las tapas casi separadas de las hojas, deteriorada completamente a causa de su uso. Mire, señor, este es mi pasaje favorito. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Qué bueno era Jesús, ¿verdad, señor? En el silencio de aquel tren la voz de la niña se escuchaba amplificada, pero para mí supuso un susurro celestial. Muchos ojos nos taladraban con curiosidad, pero la niña seguía mostrando lo más hermoso que había leído en la Biblia. Pues mi pasaje favorito, casi lo grité, es este que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16. ¿Lo conoces? ¡Qué guay! gritó la niña con ilusión infantil. ¿Puedes explicármelo? Anochecía, pero el calor seguía siendo sofocante cuando abandoné la casa de mi viejo pastor. Ni una pizca de aire soplaba y la inmovilidad era absoluta en aquel paraje despoblado, pero deliciosamente inspirador. Estas se conservaban intactas pese al discurrir del tiempo. Sus pétalos lucían frescos y aún entre las sombras destacaban por su perfección y belleza.